Hola amigos, bienvenidos a los recomendados de Sentimiento Vallenato. Una de las más recientes canciones de Juanes es un vallenato, La Plata. Y en el clásico para esos amores clandestinos, Daniel Calderón, Aventura. Gracias a todos por estar pendientes de los recomendados de Sentimiento Vallenato. No olviden seguirnos en nuestra fanpage como Sentimiento Vallenato, Canal 24. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.